El regidor que renunció al sol azteca para convertirse morenista, Osvaldo Ruiz, este martes 30 de enero se registró como precandidato por Morena, ya que busca la presidencia municipal de Morelia de cara a las elecciones de junio. En entrevista, el aún regidor de Morelia explicó que Morena lleva de la mano a Morelia, y aunque su partido firmó coalición con Encuentro Social y el Partido del Trabajo, consideró que no afectará para sus aspiraciones. Al respecto, Osvaldo Ruiz indicó que la coalición realiza una encuesta, la cual encabeza Morena, misma que servirá para decidir al candidato que contendrá para la alcaldía de la capital michoacana, en el cual participan Raúl Morón, Alfredo Ramírez Bedoya y el regidor Osvaldo Ruiz. Los resultados serán dados a conocer en la próxima semana. En cuanto a la propuesta de Fausto Vallejo Figueroa, indicó el morenista que no tenía lugar, ya que el partido requiere de una figura joven y honesta, por tratarse de tiempos nuevos en los cuales valen más las generaciones entrantes. Finalmente, apuntó que como buen ciudadano jugará limpio, sin descalificaciones y guerra sucia. Sin embargo, aprovechó para externar su descontento con el trabajo de Alfonso Martínez Alcázar, debido a que está distraído por la campaña que le ocupa, sin hacer su trabajo como presidente. De ahí los últimos acontecimientos de inseguridad en la ciudad. Carla Yala, respuesta.